A ver, y dos de las palmas arriba Tú y yo Y si todo era perfecto ¿Por qué me cambió el destino? Se desvaneció en mis manos El ardido de tu amor Tengo tan inesperado Que borró de mí el pasado Se me pierde porque otros No perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión No perdonan No perdonan nuestra unión No perdonan Ya no vuelves mi carapaz Toda una indiferencia No me pidas que me aleje Y que sufra por tu ausencia Los miedos y temores Ya no son por mi razón Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo ¡Wow! Tú tienes que saber Que nunca te haré daño Tú tienes que saber Que te quiero y que te extraño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada Que la vida sonrió Tú tienes que saber Que nunca te haré daño El reloj de mi cariño A tus alas de perro Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Solo 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 Si me niegas tus besos Mi nena El reloj de mi cariño No te haré daño Te haré daño Me descarga una Normal, no te haré daño Muy bien, con Willy, es su recomendación, gracias, maestra Ana Karina, su comentario, por favor. A ver, las tres voces me parecen hermosas, o sea, si yo tendría que escoger a nivel voz, no podría escoger a nadie, pero creo que quien me dio un poquito más de seguridad en esta oportunidad fue Willy, me pareció, y el único consejo es que la idea es que parezcan un equipo, que se desenvuelvan un poquito más, que interactúen entre ustedes, que se vea un poquito más natural, eso es lo que en mi consejo tienen que practicar un poquito más, pero por todo lo demás, espectacular, y nada, éxitos y suerte, la decisión la tiene finalmente Eva. Gracias. Yo sí los he sentido como equipo, muchísimas gracias chicos. Muy bien, el momento de la verdad, maestra, ¿quién es para usted el o la ganadora de esta batalla? Maestra Eva, yo ya le di mi opinión, ya le di mi ayudita. Pedí la mía también, Karol. Sé que está difícil, pero bueno. No soy nada imparcial, ¿verdad, maestra? No. Bien. Se me ha contagiado, ¡el público gana! ¡Nuestros invitados ganan! Pero esta vez me quedo con la voz de Willy. ¡Bravo!